Acabo de llegar, no soy un extraño Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá Dos tipos se van, se toman las manos Frenen un grabador y bailan un tango de verdad Y yo los míos sin querer mirar Me enciendo un paso para desvistar Me quedo piola y empiezo a pensar Que no hay que pescar dos veces con la misma red No hay que pescar dos veces con la misma red No hay que pescar dos veces con la misma red No hay que pescar dos veces con la misma red No hay que pescar dos veces con la misma red Desfrecuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carceleros de la humanidad No me atramarán Dos veces con la misma red Dos veces con la misma red